El campo es nuestro hoy, se viste de gala para recibir a una invitada muy especial. Pero ¿quién será? Alguien de J. Talent seguro. Mira, ya llega el autobús cargado de fans. Dos pisos, ¿eh? Autobús de dos pisos. Y con todos vosotros, mi amiga, la finalista de J. Talent, Berta Vilar. Aquí estamos, Judit, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es mi ganadora, o sea, ¿qué voy a decir? Es mi amiga Berta, finalista de J. Talent, y que hoy va a venir a hacerme una visita o a ayudarme, no sé. Ella cree que viene a hacerme una visita. Oye, vaya suerte tengo de haber venido contigo hoy, ¿eh? Esto es un lujo. Es que es la mejor, yo tenía que tener a la mejor. Bueno, y a mí me toca a la mejor compañera, ¿eh? Pero la vamos a hacer trabajar un poquito, ¿no? Porque no va a ser esto de que... se tendrá que ganar los votos de la audiencia campestre. Tú sabes que la gente, con la tripa llena, más contentos, ¿no? Sí. Pero los animales igual. Bueno, a ver, ¿qué me vas a hacer hacer? Pues vamos a alimentar un poquito, porque así van a estar más contentos y con más alegría van a gritar... ¡Berta ganadora! ¡Berta ganadora! Venga, va. Venga, vamos. Lo que hace Berta, esto, a mí me lo dicen hace... antes de ayer y no me lo creo. Pero... y a ella tampoco. A mí me da respeto. Es que, a ver... Todo lo que tiene cuatro patas, yo... un poco lejos normalmente. Pues si te puedes fiar más de los de cuatro que los de dos. ¡Vamos! Con esto tú ganas. Hombre, con esto y con tus habilidades, ¿eh? Se nota que la conoces bien y que eres su fan número uno. Esta camiseta, que es la que nos hicimos para ir a ver al primer programa que fuimos a verla, nos hicimos esta camiseta. Qué fuerte, la gala tres. ¿Quién nos iba a decir ese día que estaría en la final? Que ella me decía, ven a verme pronto por si acaso. Y yo le dije, el día que fui allí, le dije, yo a la final vuelvo. Y a la final está. Es que yo no sabía, yo lo vi. Es que es la mejor. Ahora que hemos llegado a la final, ¿a qué número hay que llamar para Berta? Bueno, el número de la suerte, aparte del 108... El 108 lo fue, pero ahora será el 5. El 05 es el número de la suerte que me va a llevar al primer puesto de Jotaler. ¡Ya! ¡Vamos! Pues ahora vas a coger al mejor cordero que haya y le vamos a poner el número y eso va a ser... Otra buena suerte. Venga, vamos a buscarlo. Tú dime cuál te gusta más, Berta. ¡Ay! No, no te preocupes. Mira, este es muy bonito. Me gusta cómo tiene las orejas. Mejor este. Vamos. Ven, Berta. ¡Que se escapan todos! No, ponle el número. Tienes más miedo que tú. Ponle el número, venga. Toma, serigrafía. Aquí. Venga, ¿eh? Este es el número ganador, acordaros, gente. Todo el mundo a votar. El que acabe en este número. Todo el mundo que sea fan de Judith, ahora también puede ser mi fan y ayudarme a ganar Jotalent. Porque si queréis un ejemplo de evolución y de que en la gala 1 casi me echan a mi casa y no soy concursante y ahora soy la primera finalista de Jotalent, tenéis que votar por mí. Entraste ahí siendo una estrella y se va siendo una reina. Se va siendo la reina. No, entró siendo la reina del pop y se va siendo la reina del pop y de la Jota. Eso es, la reina del pop y de la Jota. Votar todo el mundo al 0-5. Este número tenéis que votar para que el domingo pueda Judith celebrar con todas las ovejas y con todos los espectadores del campo es nuestro que Berta es la ganadora de Jotalent. Berta ganadora, Berta ganadora, Berta ganadora, Berta ganadora. Te he traído una rondadera para dedicarte. Ahora que hago ver que soy Jotera, porque me están enseñando un montón, te he traído una rondadera dedicada para ti. Te la canto. Estoy preparada. Qué guay. Espero que me salga la primera, con todo mi respeto al mundo de la Jota. Vaya pastora más buena, tenéis en el campo es nuestro. Vaya pastora más buena, porque ella es de alto ricón y ole, ole ole maña y va siempre con sus ovejas. Va siempre con sus ovejas y ole, ole ole maña, vaya pastora más buena. Vaya pastora más buena, porque ella es de alto ricón y ole, ole ole maña y va siempre con sus ovejas. Va siempre con sus ovejas y ole, ole ole maña, vaya pastora más buena. Qué buena, qué guay. Bueno, con esto puedo ganar Jotalent o no. Es la ganadora, es la mejor. Berta ganadora, acordaros, 0-5. Adiós. Tus fans, tus votos, Berta. Adiós, el domingo, acordaros. Pasado mañana. Ya está. Ya está, pasado mañana toda esta gente está ahí en plató. Que me voten, que me voten todos. De abajo me te van a votar. Y la familia, ellos y la familia. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo a votar. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separa?